Buenos días compañeros y compañeras, levantemos esa bandera, que nos escuchen, que ante la injusticia nos revelamos. ¡Control foro! ¡Lucha obrera! ¡Control foro! ¡Lucha obrera! ¡La crisis que la apaguen! ¡Los capitalistas! Compañeros y compañeras, ¿sabéis que formamos parte de un movimiento que se llama Vía Campesina, que agrupa a más de 200 millones de campesinos y campesinas a nivel mundial? Y que cuando hablan de Europa, tenían el tópico que aquí el acceso a la tierra era posible, que los recursos naturales no se escoliaban, que no había represión. Cuando les contamos nuestra historia de lucha desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, se mostraron muy extrañados porque pensaban que esto en el siglo XXI en la Europa del bienestar no ocurría. Y nosotros decíamos, tenemos muchas más similitudes con África que con Europa. La nación de Andalucía sigue sufriendo la represión. Sigue sufriendo en que la mujer y los hombres no podamos acceder a la tierra y que tengamos que luchar para ello. Estos compañeros y compañeras quieren hoy daros un abrazo, apoyo, porque saben y sufren en sus propias luchas la represión que sufrimos en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hoy, en nombre de Villa Campesina, la solidaridad con los hombres y mujeres que luchan por el acceso a la tierra. Querían que hoy aquí se les nombraran porque cada vez que el Sindicato Andaluz de Trabajadores ocupa una tierra como la Turquilla, estos hombres de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, de cualquier territorio del mundo, están con nosotros, con las mujeres y hombres de aquí de Andalucía. Hoy se están juzgando aquí en el TCJ a los compañeros y compañeras por luchar por la dignidad. Debería de ser un tribunal popular el que dijera si es justo o no es justo en una Andalucía con un millón y medio de parados, sufriendo más de un 36% de paros y en zonas concretas como la Sierra de Cádiz, un 44, si no es justo luchar por la tierra, que se les pregunte al pueblo y que nos juzgue a los hombres y mujeres del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el pueblo y no ellos, ellos no tienen moral ni ética para juzgarnos. Compañeros y compañeras, como dicen en los movimientos de América Latina, la tierra, el agua, la energía no son una mercancía. Y mientras que la tierra no esté repartida justamente en Andalucía, los hombres y mujeres que formamos parte de esta organización, como decían compañeros antes, si tenemos que dar la vida por la tierra, la daremos. Pero nuestros hijos no se verán obligados a emigrar. Así que compañeros y compañeras, ante la injusticia, rebeldía, a la lucha, a la lucha, ¡Viva Andalucía Libre!